Regresar al colegio o a la universidad ya no será aburrido porque un grupo de jóvenes colombianos amantes del diseño del color y conscientes por el medio ambiente desarrollaron una idea de maletas y accesorios para viajes y temporada escolar que pueden ser personalizados. En CUPA tenemos tres pilares, uno, color, que se ve por donde quieras, es complicidad e identidad y parte de ser cómplices de las personas es ayudarlos a que sus productos también sean una extensión de su identidad y darles la facilidad que lo puedan personalizar pues para nosotros es muy importante como marca. La lista de productos es larga, tienen pañaleras, maletines de jardín, chaquetas, rompimientos, loncheras, neceseres y todo para los viajes y la temporada escolar podrá encontrar en su tienda. Productos a los que podrá ponerle su toque personal. Puedes personalizar desde la reata, la cremallera, pero incluso también puedes llegar a decirnos oye mira, tengo un viaje y resulta que encontré esta maleta pero me gustaría modificarle esto y esto. Podemos también hacerte un diseño exclusivo. Dentro de las novedades que también tienen es que pueden, por ejemplo, cambiar los colores, el estampado, incluso los cerrajes. Estamos pasando por una época difícil de alguna forma ambiental pero todavía hay cosas que podemos hacer y remediarlo y parte de uno tener su propio negocio y de poder tener la libertad de consumir las cosas que uno también tiene lección de hacerlo pues es una responsabilidad que tenemos todo como humanidad. Es un mundo donde el color amarillo es el que prima, pues este ayuda, según sus creadores, a la memoria. Pero además pensaron en un mensaje ambiental con temas como el calentamiento global que se refleja en sus bolsas. Lanzamos nuestras bolsas que son a base de maíz, son biodegradables y compostables, entonces les sirve de alimento a las plantas y se biodegradan en 180 días, que también hace parte de la responsabilidad de no generar más basura con el empaque de nuestros productos. Maletas y ropa con un toque colorido que cambia la mentalidad de sus clientes y que incentivan a motivarse a cualquiera que sea su destino. Para que ocupe el color es muy importante porque el amarillo, según la teoría del color que hay en la universidad, ayudaba para la memoria. Los post-it y los resaltadores, por eso en su inicio, eran amarillos. Y se volvió como un producto, como un sello más de la marca, insignia. Y gracias a eso, pues ahora que abrimos nuestra primera tienda en Andino, que se llamó la Tienda Amarilla. Pues invitamos a todo el mundo que sea un poquito también más consciente, como con el medio ambiente, con el tiempo que dura bañándose y que aprovechen todas las oportunidades que tienen para generar un mejor impacto en el mundo y en el ambiente que compartimos todos al final. Y si nos quieren seguir, sería lo máximo. Estamos en Instagram como cupa.co y en la página web también cupa.co